Aquí, en Quinta Ceré, donde funciona nuestra Casa de la Memoria y de la Vida, este lugar que fue escenario de lo peor del terrorismo de Estado, que fue el epicentro del circuito represivo de la zona oeste, este lugar fue el primer sitio recuperado por el Estado hace 16 años, de la mano del coraje y la decisión de mi compañero Martín Sabatella y acompañado por ellos y ellas, cuando muchas voces se alzaban diciéndoles que era inconveniente, que en aquellos años 2000 no rendía votos, que era electoralmente inadecuado hacerlo y en soledad, en soledad, que la cultura política imperante en esos años, pero acompañado por ellos y ellas, referentes del maravilloso universo colectivo de derechos humanos, fundaron la Casa de la Memoria y de la Vida. Es la primera, sí, el primer acto de este tipo que vamos a estar juntos, la verdad que está buenísimo, es una gran emoción. La última vez, ayer pensaba que una de las últimas veces que toqué, en el acto estaba una pantalla gigante atrás mío, en la llena de la barría y estaba la imagen de las abuelas y tengo esa foto, y ahora no tengo la imagen de la abuela enfrente, así que una gran alegría, con el mismo compromiso de siempre, yo voy a estar el martes haciendo el acto de Noravarría, allá en mi ciudad, que es donde siento que me necesitan, una idea un poco de federalizar un poco todo, que no todo pasa en Buenos Aires, y bueno, y también con mucha alegría al respecto. Y como decía recién la abuela, pensando en eso, pensando esto como un hecho alegre, digamos que conmemora una cosa triste pero que no deja de ser alegre. No había perdido la identidad, yo tenía una identidad que era esa identidad que amasé en esas canciones que van a escuchar ahora durante mucho tiempo, y que hay algunas cosas nuevas, y esas cosas nuevas no son tan distintas a las que venían siendo, entonces en ese sentido, repito hasta el cansancio, una frase que me parece ingeniosa, porque es una pavada, pero a mí me parece ingeniosa, que es que la identidad mía como propuesta estética, como la búsqueda estética que yo tenía, llegó un poco antes que la que documento. Entonces, en ese sentido sigo componiendo mucho y me sigo divirtiendo de la misma identidad, de la misma manera, entonces en ese sentido no tendría que haber cambiado tanto. En términos institucionales, políticos, personales, colectivos, es un momento, todos los 24 de marzo son momentos muy intensos, muy movilizantes, muy cargados de muchas cosas, porque, bueno, por lo que todos sabemos, este momento en particular tiene la singularidad que es el último 24 de marzo que tiene a la Presidenta de la Nación en ejercicio de sus funciones, y me parece que para quienes somos plenamente conscientes de lo que se ha avanzado en estos años, quienes adherimos fervorosamente a este proyecto, quienes estamos plenamente consustanciados con este rumbo, me parece que está bueno pensar este 24 de marzo también como una interpelación de cómo queremos que nos encuentre el próximo 24 de marzo, ¿no? Si profundizando este camino de derechos, de justicia, de memoria, de verdad, de logros y conquistas en materia de ampliación de derechos, de oportunidades, de posibilidades, o que nos gobiernen quienes, por ejemplo, el último 24 de marzo fue una reunión al Departamento de Estado en Estados Unidos, o peor, quienes piensan que la política de derechos humanos que hoy distingue a la Argentina en la región y en el mundo son un curro. Y me parece que está bueno que eso se ponga en debate. Y la verdad que eso para nosotros es muy fuerte, muy fuerte. Todos estamos acá ese día que nos enviamos, lloramos, nos abrazamos, y bueno, que hoy estemos acá con ellos, para nosotros es muy fuerte. Con todo lo que significa para nosotros este espacio, este lugar, que en la época de la dictadura fue un lugar de muerte, de tortura, que en los 90 fue expresión de la corrupción, de la frivolidad. Hoy es parte de esto, de la vida, del encuentro, de la alegría, del festejo, de la emoción. Así que nada, tenerlo Ignacio y Estela acá nos llena de alegría, de emoción, y aparte de eso se complementa con León, con artistas también populares de acá de Morón, con los carajos. Y nada, una jornada histórica y nos llena de orgullo que sea aquí, del gobierno del intendente Lucas Gui y de Morón. Así que, gracias Ignacio por estar acá compartiendo nosotros esta jornada. En este, mi último acto como intendente, les quiero pedir que sigamos más juntos que nunca, que renovemos la lucha, para que el próximo 24 de marzo nos volvamos a encontrar aquí, y en este caso, yo junto a ustedes, como un militante más, como un vecino más, acompañando al intendente Hernán Sabatera, que una vez más va a ratificar la bandera, de memoria, de verdad y de justicia, de amor, de entrega, de coraje, de verdad, de pasión militante. Gracias Hernán, gracias Martín, gracias a cada uno y a cada una, de los que todos los días nos enseña en el camino, de los que muestran lo que hay que hacer. Muchísimas gracias a ustedes por estar una vez más, a seguir soñando con una patria emancipada, justa, libre y soberana. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!